en este vídeo tip te voy a enseñar cómo editar varias líneas de código dentro de tu visual estudio por ejemplo tengo aquí un archivo de html index.html y yo deseo escribir dentro de esta etiqueta de párrafo si yo lo quiero hacer en varias líneas lo que tengo que hacer es presionar la tecla de alt y luego presionar darle un clic en cada línea si el clic izquierdo de nuestro mouse y ahora solamente tendría que escribir por ejemplo voy a escribir aquí y tec pero y listo como pueden ver ya puedo editar varias líneas usando la tecla alt y el clic izquierdo de mi mouse